¡Saludos! Es José Miguel, es tu canal de Tecnopin Y señores, asimismo, ya Apple confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo evento Y será el 15 de septiembre de este año a las 10 de la mañana, hora de Cupertino Te voy a enseñar cómo se ve la invitación porque está súper, súper, súper cool O sea, yo estoy muy emocionado Y no puedo esperar porque el iPhone 12 esté en mis manos Ya lo siento, ya lo siento, aquí en mis manos Para ver la invitación es súper sencillo Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu navegador Safari y buscar la página de Apple Abajo, te deslizas y vas a verificar el logo de Apple con la manzanita Simplemente le das un toque y vas a esperar a que se cargue Y va a desplegar el menú de la realidad aumentada Esperamos a que se cargue Y se desplega la invitación de Apple que está súper cool y súper bonita O sea, me encanta Porque mira cómo se va cambiando de la fecha a la manzana 9-15 O sea, no era del día 15 9 del día 15 Y luego cambia a la manzana de una forma súper cool Miren la sombra como se ve Señores, Apple tomen en cuenta todos los detalles Y es lo que en verdad me enamora de la marca Así que, ¿qué esperas para correr al canal de Apple y activar tu recordatorio en su canal Para que seas el primero a estar en la fila del evento junto a Tecnopin Que claro que estará ahí en primera fila Estoy muy emocionado porque se rumora que no va a ir por ahí Y obviamente el esperado iPhone 12 Que simplemente, espero tenerlo señor Dame los recursos para tenerlo ¿Cuál es tu producto favorito? ¿Qué esperas de ese nuevo evento? ¿Estás tan emocionado como yo? Déjamelo en los comentarios Para mí fue un placer tenerte a mi canal No es la Barbie Tampoco la Pantera Rosa José Miguel de su canal de Teno Pin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga